¿Esto ya está? Ok. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández, es Yoyo308 en Twitter. Hoy me encuentro en Macos, como estáis viendo. Y bueno, hoy quería hablar de una aplicación que me ha hecho falta concretamente anoche, que os va a ser útil por si os pasa lo mismo que a mí, o simplemente por si queréis usarla para esto o para lo otro, que luego lo diré. Antes de nada, comentar, hoy estoy en Macos y estoy usando una aplicación para mostrar la webcam, que aparte de mostrar la webcam sirve para muchas cosas, no solamente para mostrarla, para grabar, etc. Es un proyecto libre, se trata de Webcam Hoy. Yo a este chavalito que hace esta aplicación lo conocí hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años en los foros de Linux. Y bueno, pues ha ido evolucionando, su aplicación ha ido evolucionando y aquí la tenéis, ¿no? Hace de todo, ¿no? Prácticamente la tenéis para GenioLinux, la tenéis para también de virtual cámara, sirve para cámara virtual, para Macos, para Windows, etc. Así que si queréis probar una aplicación Webcam para hacer cositas, hacer efecto, grabar vídeo, tomar fotografías o simplemente, pues como yo en mi caso la estoy usando ahora mismo para que se me vea el careto. Estoy grabando con OBS, como habéis visto al principio, pues ya está. Bueno, dicho esto, anoche, si seguís mi canal de YouTube, visteis que subí un vídeo sobre cómo instalo yo Windows 10, ¿no? Paso a paso. Y aquí veis, pues simplemente uso el visor de imágenes de Linux Mint, el vídeo fue grabado en Linux Mint y usé el visor de imágenes para ir pasando siguiente, 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 una a una, todas las fotografías. Entonces, veis que está en formato JPG, pero las tuve que convertir. Os comento. Bueno, yo ya sabéis que hace años que uso iPhone. El iPhone, pues actualmente, si no tocas, si no tocas en la cámara, todo eso cambia cosas, hace las fotografías en formato AKE, que es un formato de alta eficiencia, ¿no? Quiere decir que no pierde calidad, pero también hace que las fotografías pesen menos. Las fotografías andarán sobre unos 2, 3, 4 megas, ahora las vamos a ver, respecto a lo mejor en JPG, que pesaban mucho más. Y entonces, pues yo, ya sabéis que en este tutorial simplemente fui pasando unas fotografías que hice con mi móvil al portátil, estilo Cutra. Es un vídeo rural, como los que hago yo siempre. No hay edición, no hay nada, simplemente del grabador de pantalla hacia YouTube. Pero bueno, ya me conoces que soy así de sencillo. Y igual que este, va a ir de OBS para arriba. Pero me refiero que entonces, cuando yo tenía las fotografías, me las pasé del iPhone aquí al MacOS con AirPlay, encontré que la fotografía, evidentemente, mucho antes estaba en formato AKE. Vamos a ver una cuánto pesa, por ejemplo, esta última. Pesa 3, megas. Luego, al convertirlas a JPG, pesaban 10 megas mínimo cada una, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, formato AKE. ¿Qué pasa? Que en Linux este formato no me lo leía el visor de imagen en normal y corriente. Tú puedes trabajar con ImageMagic, ImageMagic, Gene, y más programas, puedes trabajar el formato AKE. Pero yo quería un visor de imágenes simplemente para Linux, para pasar una siguiente, siguiente dentro de la carpeta. Abres una y vas pasando siguiente, siguiente con el visor de imágenes, ¿no? Estuve mirando algunas cositas, paquetitos, que sí, convertirlas en todas, por lotes, es decir, todas completas a JPG o a PNG, pero lo que encontré no me funcionó, me falló. Así que no me calenté la cabeza, me vine a Macos y en Macos, pues, a una aplicación para convertir el lote, unas y quieras o todas al mismo tiempo, de formato AKE a formato JPG, por ejemplo, o formato PNG. Las convertí aquí en Macos y luego me fui a Linux, me llevé la carpeta ya con las convertidas JPG en Linux y allí hice el tutorial. Así que os quería hablar hoy de un conversor de AKE, formato AKE, creo que se pronuncia así, a JPG o a PNG. El programita está en la Mac Store, es gratuito, se llama AKE Converter. Le picáis aquí, los que tengáis Macos, y al picarle aquí, disponible en la Mac App Store, se os abrirá la tienda y lo instaláis, es gratuito. AKE Converter es para convertir imágenes, como pone aquí, de JPG, es decir, de AKE a JPG o a PNG. Una breve explicación, con lo que es compatible, lo que hace, lo que no hace, etc. Y me ha hecho muchas gracias las preguntas frecuentes al final, que dice... ¿Es una aplicación nativa? Sí, es una aplicación nativa escrita en Suite, ya sabéis, el lenguaje de programación este de Apple. ¿Vas a aportar la aplicación a Windows o a Linux? Dice, no, hay a Mac, un developer, soy un desarrollador de Mac. No esperes para Windows, sino para Linux. Tiene sentido del humor, ¿no? Y aquí veis unas capturas de pantalla de cómo trabaja la aplicación. En cómo casi todo prácticamente Macos, hay que arrastrar dentro y soltar, y ya está, y ya está. Supongo yo que las podrás configurar para que las haga JPG o PNG. Arrastrar y soltar, y punto. Así de fácil, así de simple, así de sencillo. Así que ya sabéis, disponible. Buscáis AKE Converter en la app store de Mac. Y nada más. Y bueno, antes se me ha olvidado decir lo de la webcam. Es webcam.gihab.io. La webcam también para darle a este muchacho que se lo merecen para el tema de su aplicación, la webcam, que aquí veis abajo todo el menú y todo el tema. Bueno, aquí tengo yo mi carpeta. La carpeta con las fotografías que me pasé del iPhone a Macos a través de AirPlay. Y tengo un total de 47. Creo que son 46. 46 fotografías, cuando se las mía, en formato AKE. ¿Ok? Ahora vamos a abrir el AKE Converter, que ya lo tengo instalado. AKE Converter y ya simplemente eso. Simplemente nos sale esta ventanita aquí diciendo Drop AKE Images o abrir. Arrastra aquí dentro o el botón abrir la va seleccionando. Vamos a ver las preferencias. Está en formato JPG, calidad alta. Por eso digo yo que antes que si pesaban 2-3 MB en JPG me los puso 10 MB porque tiene seleccionado la calidad alta. Le podemos cambiar. Pues a mí ahora mismo... Vamos a dar a cancelar. A mí ahora mismo no me da opción a cambiar de JPG. Por aquí pone... A lo mejor habrá que seleccionar un directorio. ¿Ok? Si no seleccionamos directorio, cuando arrastramos las imágenes nos va a... nos va a preguntar a la hora de... a la hora de convertir... ¿Dónde las quieres? Aquí, allí, ¿qué quieres que cree una nueva carpeta? Etcétera. Yo creo que voy a hacer las dos cosas para que las veamos completamente. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo de momento sin decirle en ningún directorio. Pues bueno. Simplemente, como hemos visto antes, arrastrar y soltar dentro de... dentro de la propia aplicación. Vamos a... todas, las 46, para que veamos si trabaja... si trabaja con muchas así de golpe. Venga. Solacionamos las 46. ¿Ok? 46 de 46 solacionadas. Y las arrastramos aquí dentro. Lo suelto. Vamos a minimizar aquí. Y me dice... ¿Eh? ¿Dónde quiero? ¿Veis aquí? Ahora es cuando aquí ya me dice... para seleccionar JPG o PNG y la calidad. Lo podéis dejar en alta, media o como queráis. Y aquí ya sí nos ofrece si queremos en JPG o en PNG. Yo voy a dejarlo en JPG. Y... y... y como dije antes, tenemos aquí un botón de opciones. Vamos a ver aquí replicado. Y la podemos esconder. Como veis, las opciones, esconder o mostrar. Y si queremos que la creen en una nueva carpeta, en vez de que la creen a granel con las demás fotografías, o podemos cambiar aquí el directorio donde la queramos. O simplemente aquí con un botón de New Folder, nueva carpeta. Vamos a crear un New Folder. Lo voy a llamar... voy a llamar a foto por hacerme el tonto. A fotos. Esta carpeta va a estar dentro de la carpeta que ya había yo hecho de la carpeta de Windows 10. Simplemente ya tenemos que darle a convertir. Y vamos a ver ahora aquí. Y seguramente veremos un... de esto, ¿cómo se llame? La ruedecita está dando vueltas. Tanto por ciento, sesenta y cinco. Recordad que son cuarenta y seis fotos. Y ya está. Así de simple. Vamos a abrir ahora aquí la de esta, ¿cómo se llame? y a fotos, la carpeta. Y tenemos las cuarenta y seis fotos en JPG. ¿Veis aquí? Vamos a ver cuánto pesa cada una. Recordad que estaban en calidad alta. Trece, trece coma siete megas. Fijaros, Trece coma siete megas. Por contra de de las Egg, por ejemplo, esta misma tiene unos tres coma nueve megas. Es decir, cada una tendrá mega arriba, mega abajo, distintas calidades. Pero eso sería eso sería en de este, ¿cómo se llame? En en alta calidad. Y ya está simplemente. Las convierte en JPG y ya yo esa carpeta me la llevé luego a Linux Mint en un pendrive y ya hice el tutorial desde allí. Queremos, no sé, queremos, vamos a hacer otra prueba. Vamos a crear una carpeta aquí que se llame nueva carpeta a fotos PNG, por ejemplo, ¿no? Ahora le voy a decir yo el directorio de manera manual en vez de ser automático. Bueno, vamos a abrir nuevamente Egg Converter. Lo ponemos ahí, se las generamos nuestras imágenes Egg, las 46. 46 de 46 y las arrastro aquí dentro. Ahora vamos a vamos a decirle que las quiero en escritorio a fotos PNG calidad alta a fotos PNG la carpeta no las quiero y la voy a poner en PNG. ¿Ok? Y voy a dejar en calidad alta y le doy a Conver a ver a ver si tarda más o menos que en JPG. Vamos a ver ahí hasta que salga el tanto por ciento de la conversión. Son 46 fotos en Egg. Esperamos pacientemente. Parece que está tardando un poquito más que en JPG, no sé yo, es mi impresión. Vamos a ver. Ahí está. Ha tardado, ha tardado en agarrar. Ah, pero una vez que se embala, ojo, una vez que se embala, ahí tenemos 67 por ciento. Una vez que se embala no hay quien lo pare. Oh my God, madre mía, 71, ya está. A fotos PNG, la carpeta no la habíamos enviado previamente. Y aquí tenemos ahora, vamos a abrir. Tenemos las fotografías, cuando estén las mías, las 46 en PNG. Vamos a ver cuánto ocupa cada una. 16 megas, leña por eso, por eso, porque pasar de 2, 3 megas a 16 megas por fotografía. Vamos a abrir con la vista previa de Macos, una. Sí, 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 aquí la tenemos. Aquí la tenemos convertida a PNG. Con el deslizador, yo diría que se ha quedado mucho mejor que en JPG. Con el deslizador de calidad, podemos, si no queremos que ocupen tanto las fotografías, podemos decirle que sea de menos calidad. No obstante, estamos hablando de fotografías, vamos a ver, del iPhone, sin afinar, apuntando para el portátil y color reflejo y toda la mierda, y sin eso. Están a una resolución de... ¿Dónde está aquí la resolución? Que no encuentro la resolución. Pues ahora mismo no veo dónde está aquí la resolución. ¿A qué resolución hace aquí el lechiste comentarios? Vista previa. Pues no encuentro a qué resolución. A la resolución que... ¿De este? ¿Cómo se llame? A la resolución que ponga el iPhone 3000 y pico por no sé cuántos. No sé por qué no me sale aquí la resolución. No sé. Esto en Linux no pasa. Bueno, pues nada más simplemente ya sabéis AKE Converter para convertir por lotes muy cómodo para convertir por lotes fotografías o de una en una fotografías de AKE el formato del iPhone actual hacia PNG o hacia JPG sin perder calidad. Es más, aumentando calidad que se puede configurar la calidad. Puedes elegir JPG o PNG de una manera independiente. Puedes elegir un directorio donde enviarlas, una aplicación gratuita disponible en la tienda de Mac, en la tienda de la App Store de Mac AKE Converter. Nada más. Eso ha sido simplemente todo. Espero que este vídeo en el caso que estéis en la situación de querer convertir fotografías AKE a JPG o a PNG os haya servido una aplicación gratuita y que tiene muy buena pinta simplemente arrastrar y soltar y lo demás ya habéis visto cómo funciona. Pues venga, perdón, si os ha gustado el vídeo compartidlo a like, suscribiros, etc. etc. Nos vemos. Chao.